¿Qué es la coparticipación en Argentina? Hace mucho tiempo, mucho tiempo, que la coparticipación en Argentina es difícil de comprender y no tiene los incentivos correctos para las provincias. La coparticipación es un término que está asociado a la recaudación de impuestos. Nuestro país es un país federal y hay una recaudación nacional y una recaudación de las provincias. De la recaudación nacional hay parte que se devuelve a las provincias. Esa parte que se devuelve a las provincias, según un esquema teóricamente estructurado, pero luego hay un montón de parches y de acuerdos que se han hecho a través del tiempo, eso que se devuelve a las provincias se denomina la coparticipación. Entonces las provincias tienen su propia recaudación que viene de tributos como ingresos brutos o como impuestos a los sellos o como patente de los autos y la nación tiene el IVA, ganancias, bienes personales. Entonces la masa coparticipable, una parte queda a nivel de nación para cubrir los gastos federales y la otra va a las provincias. Teóricamente las provincias debieran estar recibiendo alrededor de un 46, 40 y más o menos mitad y mitad en teoría debiera ser así, eso se ha ido reduciendo y hoy en día la coparticipación a las provincias está en los niveles más bajos, entre un 30 y un 35%, es decir, están recibiendo mucho menos de lo que deberían recibir de los ingresos que les corresponden por ley. Las provincias más pobres, las provincias del norte, son las provincias que normalmente tienen mayores problemas. Ahora, provincias más perjudicadas, en términos generales, cuando uno hace un estudio más finito, en general las provincias más grandes han sido las más perjudicadas porque ponen mucho y reciben bastante poco. Hoy en día Argentina necesita una seria discusión de la coparticipación y una ley mucho más clara, mucho más automática y mucho menos permeable a los acuerdos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es transparentar la coparticipación, ver cómo, quizás no en un solo gobierno, sino en varios gobiernos se va ordenando y cómo se hace una coparticipación que sea efectiva, en el sentido que las provincias tengan el incentivo correcto a gastar de una manera valiosa para sus conciudadanos, porque ¿dónde va a parar ese dinero? En definitiva es el dinero que hace a la educación, a la salud de los argentinos en diferentes provincias, en diferentes ciudades del país. Y por otro lado, que tenga un incentivo correcto para que los gobernadores y los intendentes sigan teniendo el incentivo correcto a recaudar, para no tener recurrentemente este tema de provincias que cada tanto necesitan un rescate público. Pero sobre todo transparencia y un sistema acordado de entrada entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional a través de la legislatura donde la regla de coparticipación sea una regla que esté para quedarse durante muchísimo tiempo, de manera que cada uno sepa con lo que cuenta y no haya siempre acuerdos debajo de la mesa por situaciones políticas favorables en algún momento o en otro.